En esta unión nos juntamos siete disciplinas, que somos deportes en conjunto. No hay deportes en individuos, sino es deporte en conjunto. Hemos observado que tenemos la misma problemática, buscábamos lo mismo en definitiva, en el deporte amateur hablando siempre. Entonces hemos pensado que la unión hace la fuerza y hemos empezado estas charlas a 60 días, un poco más, se está trabajando toda la semana. Como dijo Sergio, hay una reunión toda la semana, el doctor Cardinal está viniendo por parte del rugby y creo que se están logrando grandes cosas y creo que se van a lograr grandes cosas. Creo que el deporte hace una acción social muy grande en la sociedad, la cual saca chicos de la calle. Hay una frase que dice, un chico en un club es un chico menos en la calle y creo que eso hay que apuntar que cada disciplina cada vez tenga más jugadores y nos lleve a mejores lugares y que el deporte salteño llegue a lo más alto posible. La idea es el intercambio de ideas, de cosas que pasan en cada asociación, en cada unión. No es lo mismo que pasa en la unión de rugby como en la liga salteña de fútbol, como lo que pasa en el básquet, en el volei, en el handball, en el hockey, cada uno tiene su impronta y la idea es trabajar en conjunto para lograr, por ejemplo, que los kilómetros que los clubes tienen que hacer paguemos menos, que el seguro que todos queremos tener para los chicos, los chicos que hacen deporte pueden tener una serie de lesiones. Entonces todo eso tenga una merma en el costo y también cuando solicitamos algo ir a solicitarlo en grupo. No es lo mismo una disciplina como ir a todas las disciplinas en conjunto. La primera intervención fue la solicitud de que vuelva el público al final. Sí, sí, sí. Hoy estuvieron reunidos con el Ministro de Salud, con el doctor Esteban. Fueron muy bien recibidos, lo cual es muy bueno. Y bueno, estamos esperando la autorización para ver si la semana que viene ya poder asistir al público, poder cobrar entradas, que es una gran ayuda para los clubes, porque hacer un evento deportivo tiene un costo a los clubes, los clubes amateurs que vivimos prácticamente de la nada, con mucho tiempo cerrado. También hay que agradecer que salta en una de las provincias, por lo menos en el deporte, en el hockey, que más ha competido en el país, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, gracias a Dios. Y bueno, la vuelta al público creo que es importante. Para los chicos también incentivo, para la gente que quiere ir a ver su deporte. ¿Un aporte más que no es a la Unión Radio y Salta para el presidente del deporte? Así es, es un aporte más. Siempre estamos trabajando, la Unión Radio y Salta viene trabajando sin pausa, desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. Estamos trabajando, al principio con reuniones de asunto, ahora ya presenciales, los campeonatos se están organizando, se están jugando. Este fin de semana tenemos la visita de clubes santiagueños, vienen cinco clubes de Santiago a jugar, por el tema de que en Santiago no pueden competir, de unión a unión, nos han pedido, nos han solicitado, los cuales hemos accedido. Creo que hay que ser generosos con todo y solidarios. Así que vamos a tener un lindo fin de semana del hockey. Gracias. 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 Gracias.